Sí, nosotros nos vamos a un nuevo libro de nuestra biblioteca científica. Soy Fabricio Bollarini, doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET y vengo a presentar REC. Habla de cómo procesamos la memoria, qué es la memoria, qué hacemos para olvidar, qué hacemos para recordar. Básicamente trata de tejer una conexión entre los conocimientos científicos y el ámbito educativo, tratando de hallar de alguna manera alguna estrategia que salga del cerebro y pueda cambiar en algún punto un poquito de la educación. Sí, la educación es modificar las conexiones cerebrales. Desde el momento que nacemos y vivimos aprendiendo, ese cableado que tiene nuestro cerebro se va cambiando y a lo largo de nuestra vida, con la educación y con los miles de aprendizajes que tenemos, lo vamos modificando. Quizás durante muchísimo tiempo asociamos a la memoria con conceptos que no estaban tan vinculados como estudiar de memoria, era como una mala palabra dentro de la escuela. Cuando empezamos a comprender que los procesos de aprendizaje y los procesos escolares están relacionados netamente con los procesos de memoria, estamos tratando de mejorarle un poco a la fama. Me fue muy simple porque conté mis investigaciones, todo el proceso de inicio de la carrera, del doctorado, del postdoc. Entonces era algo muy ameno, lo conté desde una primera persona que sintió el laburo y fue más por ese lado pasional, por eso no me resultó tan complejo. Me gustaría que no solamente que lo entienda de alguna manera, sino que se ponga en el lugar de un científico, que genere empatía, que se ponga en los pies de una persona que busca un resultado y que a través de ese resultado lo que intenta hacer es cambiar, aunque sea un poquitito, el mundo. Y le mandamos un saludo a Fabricio, que es amigo de la casa y tenemos ocho de sus libros para sortear. Los vamos a sortear entre las personas que compartan la publicación en Facebook que estamos por hacer con la tapa del libro.